¡Solo una cosa, confirmamos! Nadie está entrando por detrás, nadie está entrando por abajo y toda esta gente donde leches estaba. Yo no sé cuántos son. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, vince... No está todo todavía, Pablo. Viene el gran final. Por favor, por favor. Entrar y quitar las paredes porque queremos que esta caja esté desnuda, que no haya nada dentro. Sí, nos gusta un gran final siempre de número. Un gran final. Quitamos las paredes, por favor. Michael Jackson. ¡Bravo! 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 ¡Esto es fronso! ¡Bravo! 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 ¡La cajita! ¡La cajita! ¡La cajita! ¡La cajita! ¡Adiós! 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 ¡Vamos para prepararnos! ¡Vamos la cajita! ¡Vamos los dos! ¡Hasta Michael Jackson! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Mamá!